Estamos hablando, mi gente, que por el precio de este apartamento estamos recibiendo un apartamento de 4 habitaciones. En esta zona, el precio, con ese precio, no se va a ver. Sígamos. Hey, mi gente, bienvenidos nuevamente a un video de Invierte Aquí. Colinas del Arroyo 2, en la Jacobo Maclut, es una comunidad en alto desarrollo. Y este proyecto es uno de sus resultados. Apartamentos de 3 habitaciones, con estudio y habitación de servicios, con un área social bellísima. Quédate para que descubras por qué tienes que invertir aquí. Bienvenido, acompáñame. Lo primero que vamos a tener aquí es que es un apartamento que tiene su sala y su comedor separado. Esto puede ser perfectamente nuestra sala. Miren lo espaciosa de esta sala aquí, donde luego podemos ver que tenemos esta cocina tipo open space. Súper amplia y hermosa. Esto aquí es hidrófago. Ustedes saben, nosotros los dominicanos, nuestras hermosas mujeres dominicanas, les encanta echar agua, como dicen, aquí en las cocinas. Y bueno, esto es un material perfecto para ese tipo de actividades donde no se nos va a dañar. Algo aquí que mi compañera me estaba diciendo es que aquí perfectamente, si usted desea, puede poner un slide door donde tenga esa división entre lo que es la cocina y lo que es la sala. Luego, aquí vamos a tener, mi gente, lo que es nuestra habitación de servicio y nuestra área de lavado. Ustedes saben que apartamentos de este precio normalmente no vienen con habitaciones de servicio. Y este apartamento lo tienen. Ustedes quieren saber del precio, que siempre me dicen, ¿por qué ustedes no hablan del precio? Al final le decimos el precio, no se preocupen. Entonces, luego tenemos esta área de comedor. Miren lo inmenso de esta área de comedor, donde aquí tenemos nuestro intercom, donde a través de este intercom podemos abrir lo que es la puerta de afuera. Y yo quiero que ustedes vean esto. Esto es otra cosa que estos tipos de apartamentos tienen, los del primer piso. Los del primer piso van a tener 35 metros lineales de patio. Y el frescor, vengan a ver esto. Como ustedes pueden ver, este sería el patio del vecino, donde aquí también están ya haciendo un trabajo para un pergolado. Y tener esa privacidad y tener ese ambiente idóneo para disfrutar en tu propiedad. Síganme. Como les mencioné en la introducción del video, estos apartamentos, además de tener tres habitaciones, una habitación de servicio, tenemos un estudio, un estudio donde perfectamente lo podemos habilitar como una habitación. Miren este estudio, donde aquí lo podemos tener, todo va a depender de lo que tú desees. Una sala de estar, un home studio, como lo puedes tener como una habitación. Ustedes van a saber por qué. Las dimensiones de las habitaciones secundarias son muy parecidas a esas. Estamos hablando, mi gente, que por el precio de este apartamento estamos recibiendo un apartamento de cuatro habitaciones. En esta zona, el precio, con ese precio, no se va a ver. Síganme. Lo primero que tenemos en nuestra mano derecha es una habitación secundaria, donde tiene su closet, un closet amplio con madera preciosa. Miren qué chulo, miren qué elegante se ve con... Mi gente, este proyecto está en un alto. Eso quiere decir que todos los apartamentos van a tener una muy buena ventilación de viento. Eso es importante a eso. Luego, a nuestro frente vamos a tener lo que es el baño que va a compartir las dos habitaciones secundarias. Miren qué hermoso, esa loseta me encanta. Le da esa sensación de premium, de calidad al baño. Esta sigue siendo otra habitación secundaria con la misma distribución, un closet de madera preciosa y una ventana que perfectamente aquí nos vamos a sufrir de calor. Luego, finalmente, estamos en lo que es la habitación principal, donde aquí podemos tener una cama perfectamente sin ningún problema, donde tenemos un walking closet. Miren qué amplio es este walking closet y su propio baño. Miren qué amplio es este walking closet. Todo lo que les mostré adentro y 35 metros cuadrados de patio lineal. Una ganga, mi gente, para lo que es el precio, señores. La distribución, el espacio y la versatilidad que te da este apartamento por el precio y la donde estamos. No tiene precio. Yo quiero hablar un poquito sobre la ubicación. Estamos en la Jacobo Macluta, específicamente en Colinas del Arroyo 2, donde vamos a tener un mall que acaba de ser inaugurado, Colinas Mall. Tenemos Bravo, tenemos el Olé, tenemos la Sirena. Tenemos todo lo que es un comercio de supermercados, de primeras necesidades. Lo tenemos a tan solo menos de 10 minutos. O sea, estamos cerca de todo y no necesitamos salir de aquí solamente para ir al trabajo. Eso tenemos todo en esto, lo que es la Jacobo Macluta, específicamente en Colinas del Arroyo 2. Ahora yo te quiero mostrar el penthouse. Los tipos penthouse que nosotros tenemos. Como te dije, tenemos tres unidades disponibles porque esto ya se vendió básicamente. Todo esto está vendido. Solamente tenemos tres. Tenemos uno primeros pisos, tenemos unas terceras y tenemos un penthouse. Quédate para mostrarte cómo son los penthouses. Y ya nos encontramos en el apartamento tipo penthouse. ¿Quién dijo que en la Jacobo Macluta, en Colinas del Arroyo 2, no podías tener un apartamento para familias grandes? La diferencia de estos apartamentos tipo penthouse es esto. Es que tienen un balcón muy interesante donde vamos a tener una vista muy linda y vamos a poder también disfrutar del frescor que este complejo entero ofrece. Luego, como les dije, este apartamento tiene la misma distribución que el que le mostramos anteriormente. Aquí sí me gustaría mostrarles, que no les mostré en el otro, fue lo que es el área de servicio y la habitación de servicio. Miren que es una habitación bien concreta. Algo importante, tenemos gas común. Vamos aquí, ya tenemos nuestras reinstalaciones. Y si tienes servicio, pues perfectamente ahí tenemos su habitación para ella estar. La diferencia también de este apartamento es que ustedes vieron que de este lado teníamos lo que era el estudio. Pero el estudio lo tenemos arriba, señores. Donde también tenemos, se lo voy a mostrar ahora. Esto está muy chulo. Mi compañera, mientras hacíamos el recorrido de la propiedad, ella decía que ese espacio lo podía aprovechar perfectamente como una pequeña oficina o como una pequeña estación para hacer tareas para los babies. Como también ahora mismo se me ocurre que esto lo podemos cerrar perfectamente y tener también como un storage. Sin problema. Ahora vamos hacia la parte de arriba de este apartamento tipo pre-house. Esta distribución de estos apartamentos a mí me encantó. Vengan a ver. Esto es lo que sería el estudio de este apartamento. Miren lo espacioso. Miren este ventanal que tenemos aquí. Aquí podemos tener, como le puedo decir, una cuarta habitación como podemos tener nuestra sala de estar para disfrutar con los nueces. Además, tenemos un tercer baño de esta propiedad. Donde sería ese baño para la visita. Donde, como le dije, todo está perfectamente diseñado para disfrutarlo como tenerlo también con una habitación, una cuarta habitación en esta propiedad. Pero vengan a ver. Esta propiedad, además, de ese estudio que te mostré, tiene esta terraza abierta. Donde podemos aquí perfectamente amoblarla con un pergolado. Donde podemos tener nuestro barbecue. Y aquí podemos tener un jacuzzi. Una idea muy interesante. Que esto perfectamente tú lo puedes habilitar como una habitación principal. O sea, a mí me encanta cuando este tipo de propiedades te da esa versatilidad para tú crear dentro de lo tuyo. Cuando tú te sientes atado en una infraestructura, es incómodo eso. Puede ser que te guste, te guste la zona. Puede ser que sean muy interesantes las amenidades. Pero cuando tú te has atado a que tú tienes que solamente supeditarte a lo que ellos diseñaron para ti, es un poquito incómodo. Pero cuando estos tipos de apartamentos, en una zona, como le dije, en desarrollo, el precio de estos apartamentos en cinco años no será igual. Porque como le dije, estos precios es porque es una zona en desarrollo. Pero cuando esta zona haga el boom verdadero de su desarrollo, créame que apartamentos de esta manera no van a aparecer. Estos son oportunidades que el Padre Celestial nos encuentra. Y recuerde como dice la Biblia, solamente los valientes arrebatan primero. Este layout de este apartamento me encantó. Los precios. Mi gente, estamos hablando que tenemos apartamentos desde 110 mil dólares. Apartamentos de 107 metros cuadrados, 35 metros de patio. O sea, esto sería la simulación del patio de la primera con ese estudio mucho más grande. Amenidades. Que se las vamos a mostrar ahora, porque esto no ha terminado. Este proyecto de apartamentos tiene piscina. Tenemos seguridad 24 horas. Aquí tú no vas a la interpedie. Tenemos gas común. Van a tener un parque con una nida verde al frente. O sea, 700 metros de tu apartamento tú vas a tener un parque donde tú vas a poder llevar a tus babies. So, quédate. Ya te hablé del precio para que no se quillen conmigo. 110 mil. Estamos hablando que tenemos apartamentos aquí. Y ahora vamos a lo que es el área social para que ustedes vean lo que ustedes van a tener aquí en su propiedad. Y ya nos encontramos en lo que sería el área social. Aquí vamos a tener lo que es esta terraza techada, donde aquí van a ver, ustedes pueden ver un poquito de reguero, pero es como les digo, estamos pronto a entrega y ya se están dando los últimos retoques de este proyecto. Aquí vamos a tener esta piscina, una piscina amplia y tiene una muy buena profundidad. Vamos a tener baños para damas y para caballeros. Vamos a tener este espacio de esparcimiento para nuestros babies, para nosotros pasarla con una visita, hasta un cumpleaños aquí ustedes van a poder celebrar. Si ustedes quieren saber mucho más información de este apartamento, ustedes quieren que vengamos y se los muestres, quieren ver todo esto en persona, con mucho gusto nosotros estamos aquí para servir. También en la descripción de este video va a estar toda forma de pago, la descripción completa de los apartamentos que tenemos disponibles. Pero aquí te dejo mi número, con mucho gusto nosotros te vamos a atender. Estamos abiertos 24 horas. Soy Macriel Vargas de la inmobiliaria MJ Real Estate y estamos aquí para hacer mejores inversiones.